Hola amigos, me pidieron hablar de D5 Render Así es amigos, el auge de los motores de Render está con todo Y pues bueno, D5 Render llegaría a finales del año pasado con este trailer D5 Render llegaría a finales del 2019 con este trailer Este trailer realmente es una muestra enorme de qué es lo que pueden hacer con el software 5 minutitos dura realmente este demo Enseñan muchísimas cosas, desde los autos, la calidad Muchísimas cosas y realmente sí tienen algo muy muy bueno realmente en el programa Entra a competir directamente con Lumion, con Enscape, con Twinmotion principalmente A diferencia de otros motores de Render Aquí son motores nuevos en tiempo real Enfocados para arquitectos y no para, realmente no para todo tipo de render Aunque bueno, aquí enseñan lo de los autos, así que sí podrías tener algo más así Hacia diseño industrial Más que arquitectura si quisieras, pero pues eso lo hacen todos los motores La interfaz se ve bastante, bastante agradable Pues bueno, después llegaría la beta 1.4 Empezaron a lanzar así un buen de actualizaciones durante todo el 2020 prácticamente Obviamente esas diferencias de las betas, todas las actualizaciones Pues las notarán los que hayan probado las primeras versiones Si estás entrando con una versión nueva, pues no vas a notar muchísima diferencia Bueno, no vas a notar nada porque tú vas a tener tu modo de juzgar desde la versión que tú tomaste Tiempo después de la 1.4 llega a la 1.5 Como les dije, todo en este año, en 2020 Todas las actualizaciones Ok, quito el audio porque yo le puse velocidad alta Porque si están larguitos Vean el pasto, vean que joya El software viene con todo No sé quién sea Ahorita investigaré quién sea realmente el desarrollador Si es que encuentro Para ver Es una opción ahí Dicen que en cuanto a rendimiento sí me estás buena tarjeta de video Ahí sí no he visto Supongo que en algún momento lo probaré Pero no lo he probado todavía Vean la iluminación, se ve bastante, bastante cool Sí me recuerda muchísimo a Unreal Pero como cuando Unreal ya tienes un preset ahí súper bien Después llegaría La versión 1.6 Para que vean las mejoras Sí le inversión a la parte cinematográfica para el trailer Juzguen ustedes En este punto sí lo vi igual que Lumion Lumion 11 Sí está muy cinematográfico Realmente tiene mucha producción Realmente el video que usaron promo Lo que importa ahorita es Cómo funciona Creo que el tema de Lumion son los reflejos Una gran parte fuera de las sombras Si los reflejos no tuviéramos que depender De la esfera de control de reflexión Y de las únicas 10 capas que nos dejan pegar en las caras planas Y ya fuera universal Reflejos como está funcionando en Escape Principalmente No se dé 5 al 100 Pero en Escape sí funciona así Y aparte tienes opción Si tienes una tarjeta de video con Ray Tracing Tienes opción a usarlo Si funcionara así Sería un plus enorme para Lumion Que espero ya lo tenga la versión 12 Que acaban de anunciarla Sigamos viendo Qué actualización viene ahora La versión 1.7 1.7 Y todo ha salido en este año Todo, todo, todo Para los que quieran notar la diferencia Entre este proyecto Y el update anterior Que usan el mismo proyecto Para el ejemplo Este software le gana en Escape Por lo que estoy viendo Sin ningún problema No en calidad Sino en lo que puedes hacer Porque el Escape tiene una calidad muy bonita Pero es lo que puedes hacer Realmente Ya no estamos limitados al realismo Estamos limitados a lo que puedas hacer con los programas Es lo que más importa Pero igual Están truqueados Hay todo porque tienen excelentes modelos Versión 1.8 Con esto ya Tiene todo lo que podría tener Lumion Sí Tune motion al carajo con esto Depende Lumion 12 Depende de muchísimas cosas Que pueda hacer Ahorita Vean Y tienen la opción A A trabajar en tiempo real Con el software Versión 1.9 1.9 Ok Es porque son las novedades O sea que eso no lo tenía antes Está medio raro Antes trabajaba simplemente con HD Reyes Está medio raro entender eso Ok 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 Qué hermoso trailer El video lo puse en velocidad por 2 Por si lo sienten rápido Yo se lo siento bien Porque si lo sienten muy lento en sus videos Ok Qué joya Y pues bueno Para finalizar este video Lo más importante Ahora sí Tuvimos que ver la reseña De todo el año Es D5 Versión 2.0 Salió hace 3 días Y pues bueno Hablemos de esto Y veamos el trailer Qu uploaded ilerse Y que haya sido Incompany Y que Y que Pod Gracias por ver el video. 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 Eso es lo que me interesa. Porque hay otros programas que dices, todavía puedes aclarar más como, por ejemplo, los trailers de Lumion no son la gran cosa. A diferencia de lo que puedes lograr con Lumion más allá de lo que ves en los trailers. Punto. Pero aquí está impresionante lo que hace el programa. Y sí, para mi gusto, esto manda al carajo a Enscape. Obviamente Enscape es una opción más. Una opción para los que quieran, tengan una computadora no tan potente. Porque es lo que tiene Enscape. No pide tantos requisitos. Sí, hay un mínimo, pero no tantos. ¿Ok? Y bueno, Twinmotion al carajo. Twinmotion con este video al carajo. Lo único que para mí es importante de Twinmotion es que tiene render en 360 para recorrido. Si no tuviera eso para mí, Twinmotion, al carajo. Al día de hoy, al día de hoy. Con respecto a Lumion, ¿no? Y ahorita veo esto y digo, Lumion tiembla. Si no haces algo bien en Lumion 12, porque lo que vimos fue así como, ah, mejora y punto, ¿no? Sé que hay gente que una vez que se encasille con un software, se enamora y punto. Y es como un equipo de fútbol, lo sigues, lo sigues. Lo sigues hasta la muerte. Así que yo sé, yo sí soy Team Lumion y me encanta. Y supongo que nunca lo voy a dejar. Pero veo esto y digo, hay que darle la oportunidad. Ahora probé en Escape. Creo que voy a terminar mi curso que hice rápido. Con la casa que estoy haciendo, mamalona. Y punto, ¿no? No es como que, uy, me hice super fan en Escape. Es como si es una opción, si necesitas algo rápido para sentar así. Pero si este programa renderiza más rápido que Lumion. O igual, pero pide menos requisitos que Lumion. Ahora que lo pruebe. Ahí va a estar algo bueno, ¿eh? Ahí hay algo bueno, ¿no? Les invito a los que lo hayan probado. Dejen los comentarios, ¿qué opinan? Y no solo eso. Los que lo hayan probado, por favor, dejen link. Link de su Instagram o algo. Donde yo pueda ver su trabajo, ¿no? Porque mucha gente habla de los programas y dice, ah, este es mejor que el otro. Pero, ok, ¿tu trabajo habla por ello? ¿Tú haces un excelente trabajo con ese programa? ¿O solamente hablas por el trabajo que alguien más hizo, no? Yo me interesa ver el trabajo de la gente que maneja bien D5 Render. El trabajo de la gente que maneja bien en Escape. El trabajo... O sea, si vas a defender un programa, por favor, deja aquí tus redes sociales. Y pues va a servir porque difuntes tu contenido, ¿no? Alguien más va a entrar de chismos y va a ver tu contenido. Y va a decir, ok, es un excelente trabajo. Si lo defiendes, pon, ¿por qué lo defiendes? En comparación de otros softwares. ¿Por qué te ha gustado? No tiene que ser simplemente porque está espectacular. Puede ser simplemente porque dices, ok, mi computadora no me lo corría el otro. Y me quedé con este y me encantó, punto. Y soy bueno. Dejen abajo o su Facebook o su Instagram donde se pueda ver su trabajo de renders. Con el programa que más les encante ahorita que usen. Y pongan en los comentarios por qué eligieron este software. Eso me encantaría, amigos. Y pues bueno, yo me despido, amigos. Denle una oportunidad a ver esto. Está espectacular. Para mí, Twinmotion al carajo ahorita. Si entran los que sean fans de Twinmotion, defiéndanlo. Pero para mí, este software está espectacular. Y creo que merece una oportunidad. Y pues ya estaremos hablando. Necesito acabar en Escape para meterme un poco en este. Ya está. Con esta versión 2.0 está completísimo. Es como la versión que debió haber salido en el inicio. O sea, está fioso que hay mini-updates. No es como de, ah, hagan, den más tiempo. Pero por lo que entendí todavía, al menos las primeras actualizaciones, era gratuito el programa. No sé ahorita. Ya me estaré informando. Pues nada, amigos. Yo me despido. Yo soy Fran, soy arquitecto, soy gamer. Hasta luego y bye.